Música Muy buenos días, esto es Siempre Soy. Soy Maximiliano Viguet y hoy me acompaña... Julia González. Bueno, antes que nada quería decir que somos alumnos de la institución 9001 General José de San Martín en el Bachiller de Comunicación. El tema de hoy es la generación de cristal. Bueno, la generación de cristal es un término bastante utilizado tanto en redes sociales como en estudios sociológicos recientes. Es un término que está acompañado por la filósofa española Montserrat Nebrera, quien lo usa para referirse a los nacidos después de 2000, quienes están en su adolescencia y comienzan a alcanzar la mayoría de edad. Bueno, aunque el término cristal está asociado a algo que se puede romper de marea sencilla, Nebrera en su estudio filosófico nos habla de que esto es más que nada por los jóvenes, que son más que nada inestables e sensibles. Bueno, como el cristal, la generación que nace en este siglo lo es inmersa del mundo digital, que está caracterizada por una prisa y una información acumulada, que no puede considerarse como conocimiento ni mucho menos como sabiduría. También están rodeados de servicios y prestaciones, los cuales se creen irreversibles, lo que conforma lo que conocemos como estado del bienestar. Y bueno, aunque tener un buen estado económico no es una realidad universal, Nebrera nos habla de que el estado podría extenderse en sus políticas para completar estas carencias que están sufriendo los jóvenes, ya que esto les causa frustración. Bueno, otras características que tiene esta generación es que presentan una muy poca tolerancia a la crítica, al rechazo y a la frustración, junto con una gran exageración y sensibilidad. Y bueno, para la psicóloga Sofía Calvo, en su libro La generación de cristal, sociedad, familia y otros vínculos del siglo XIX, toma un foco diferente. Nos habla de que los jóvenes no son de cristal, sino que son sensibles a problemáticas que antes no eran visibles y que ahora lo son. Esta psicóloga continúa. Se ocultaba a toda costa la fragilidad. No es que ahora somos más sensibles, sino que nos animamos a mostrarlo más, poniendo ciertos límites en el camino. No expresar las emociones, tratar de mostrar una fortaleza invencible, aceptar el maltrato y aceptar llevar una vida impuesta genera daños gravísimos. Bueno, lo que nos lleva a otra gran característica de esta generación es que estos jóvenes son sensibles por las problemáticas sociales. Ellos luchan y abogan y protestan por ya sea el racismo, el machismo, la misoginia, la violencia de género, contaminación ambiental, entre otros muchos aspectos. Por lo que podemos concluir que un estilo de vida más libre funciona también como característica. Se empiezan a crear subjetividades diversas, como es la expresión de género, la orientación sexual, tener hijos o no tenerlos, hacer una carrera universitaria o crear un emprendimiento. También se ve un gran interés por la naturaleza, por la ecología, el maltrato animal, el veganismo o el vegetarianismo, entre otros. Y bueno, en cierta forma de conclusión o reflexión del segmento de hoy, quería decir que la generación de cristal enfrenta ciertos desafíos emocionales y sociales, derivados de esta crianza sobreprotectora. Bueno, sin embargo, esta generación también tiene un montón de características positivas, además de las que va a sacar adelante un montón de carreras nuevas con un mundo lleno de tecnología. Bueno, con esto concluimos el segmento de hoy. Antes que nada, queríamos enviarles saludos a la preceptora Viviana Pérez y por supuesto agradecerles a las autoridades del Canal 3, como son Raúl Cordero y Marcelo Peralta, y claramente agradecerle a nuestro profesor Julio Salguero. Y bueno, para finalizar, nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de Siempre Soy. Muchas gracias. Gracias.